Hoy en la madrugada fue En la madrugada estuvo lloviendo y por eso se fue la pasión Pero si, Dios lo bendiga a Don Sergio y que le multiplique las ayudas que está dando Que gracias a Dios, pues Dios le da las posibilidades y las manos para poderla hacer Para poderla hacer y que siga pues, que Dios le siga multiplicando para poder seguir ayudando a las personas que más lo necesitan Fue un gusto conocerlo y espero volverlo a ver de nuevo a los muchachos también ahí, bien amables la verdad Y pues nada, la verdad que sigo sorprendido y no me va a quitar el sorprendimiento Todavía no Todavía no se me va a quitar el sorprendimiento Ay, ya nos pegamos Mira que bonito, mira que bonito Ah, por cierto, esa calle está cerrada, aquella es la que abren Esa es la que abren, los potreros de ahí, de cuatro calles Esa es la calle que, es una calle alterna, ustedes pueden tomar y todo eso Y también quiero aclarar que Don Sergio no entró aquí porque andaba un poquito apresurado Él me dijo que saliera a la calle Yo hubiera ido, yo hubiera ido con Cusco La verdad que la próxima pues si lo vuelvo a ver o algo pues primero Dios lo traiga aquí a conocer su lugar y ahí a lo que él quería conocer a Nano también, al canal de Nano, Nano Pero sí, tal vez más adelante climate change fusel a un poco de Section las celibas esconde por los secretos Las celibas dicen que son malignas Malignas , mucho crud managers No, no en ese sentido, sino que esconden cosas demoníacas, que aún más las dicen que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo sepa en la mate. Ah, la mate, va. Qué brota, pongalece. Es que sí a todos lados. La verdad que sí. Es que sí a todos lados hay cosas así. Yo digo que sí, en cualquier lado hay cosas así. Ay, disculpe los movimientos de la cámara, pero yo no tengo estabilizador. Yo un volado de esos de tomar fotos. Es va a gato. A la gato. A mí me gustan los gatos. Ah, Vanessa, no, para mí sí. Es que mucho pelo bota. ¿Ah? Mucho pelo bota. No, 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 no bota ese pelo. Volvimos de nuevo a la colonia de donde salimos. Te agarra esto aquí. Miren la casita celestita que está ahí. Es la casa de fósforo de la cuaqui. Es la casita de la cuaqui. Aquí hay ella. Sí, se me va a ver. Aquella. Aquí hay ella de allá. Es la casa de la cuaqui. Y aquí dobla a la izquierda y ahí es la casa de enano, la sede de enano. Sí, allá va a la de frente. La de la Cristina, donde vive Chipilín. Sí, aquí para abajo se va y se encuentra a los pluses. A la sede, el plus es hasta allá, al fondo, miren, a la derecha. Es como cuando le dice a uno, ¿a dónde está el baño? Al fondo, a la derecha. Ahí están las casas de Ángela, de Dayana, de Jocelyn, todas esas casas nuevas. De Alma, todos, ¿eh? Ya hicieron casas nuevas. Llegamos. Llegamos, llegamos con un regalo. Uy, esa niña. Están los tirajos. Uy, el brasil de Dayana, ese, ¿verdad? Deja meterte un solo. Por si acaso ven, no dejamos la moto afuera. Siempre hay desgarazos aquí. Bueno, muchachos, me despido. Bueno, a la próxima, pues, primero Dios, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a ocuparla para grabarles un video y que ustedes vean que con esto ando grabando. Gracias a Dios. ¿Qué tuve que hacer para que me diera espacio el teléfono? No, 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 eso. Cambiar de cuenta. Hacer una cuenta nueva tuve que hacer para que me diera espacio y poder grabarle un video. Incluso se me ha estado cortando, creo que por lo mismo. No, es que en día apretaste este cosito. Ay, está activado con el Bluetooth, es cierto, ya me acordé. Cuando lo apretas se corta porque ahí le apreté y ahí inicié el video. Yo les quiero mostrar mi palo con el que sostengo. Es este. Este. Ven. Es de tomar fotos. No importa. Por fuera que no anduvieras nada. Me siento bien YouTuber con eso. ¿Y cómo? ¿Cuál? ¿Con qué? Con este palito blanco. Y más con la, ahora con la cámara. Uy, chica, qué regalote el que me dieron. Bueno, para el canal. Gracias a Dios. Volvimos a la casa. Con un regadito. Bueno, gente, muchísimas gracias por ver los videos. Suscríbanse y denle like. Y activen la campanita de notificaciones. Y comenten también qué quieren que hagamos. Primero de Dios, ojalá algún día volvamos a ver a Sergio y a sus amigos. Y grabemos un video ahí, no sé, por ahí. O algo que anden haciendo ahí. Entonces, ¿no saben? ¿Qué pasó? Nos vemos. Adiós. Un beso.